¿Te has preguntado por qué aprender inglés en Colombia? El inglés es una puerta al conocimiento, el trabajo, la cultura, la innovación y la creatividad, pues nos permite conectarnos con todo un mundo de oportunidades disponibles para los colombianos. El inglés nos permite enriquecer nuestra vida cotidiana, expresar al mundo lo que somos y mostrar de qué somos capaces como país. Cuando el aprendizaje del inglés deja de ser un privilegio y se convierte en una oportunidad para todos, es posible cerrar brechas y avanzar en equidad y prosperidad. La gran mayoría de los indígenas no tienen la gran oportunidad de salir a capacitarse. El hecho de que yo aprenda otra lengua no quiere decir que vaya a olvidar mi esencia como indígena. El inglés es tan importante porque es la manera de comunicarse con otras culturas. Si aprendes otras lenguas, puedes interagir al mismo tiempo y mostrar quién eres. Si eres indígena, si eres otro tipo de personas, puedes transmitir esa cultura de manera diferente. En mi caso, no conocía muy bien el inglés, pues yo tomé el riesgo de aprender y hoy en día puedo decir que todo es posible. No importa qué edad tengas, no importa si eres un niño, un adulto o un abuelo. Si estás interesado en aprender un idioma, pues solo es tener espíritu de superación y aprender esa lengua y a interactuar con las personas que tú puedes, incluso puedes mostrar su cultura a través de su propio lenguaje. Para garantizar esto, tenemos que asegurarnos de que el inglés se aprenda desde la escuela y que nuestros estudiantes y emprendedores lo puedan convertir en parte de su vida. Para esto, se creó el Programa Nacional de Inglés Colombia Very Well. Con Colombia Very Well, los estudiantes saldrán del colegio con el inglés necesario para comunicarse y los profesionales que se gradúan de nuestras instituciones de educación superior podrán interactuar plenamente con el mundo en inglés. Los colombianos podremos entender en inglés asuntos de la vida cotidiana que tienen lugar en el trabajo y la escuela. Comprenderemos muchos programas de radio o televisión que tratan temas actuales y asuntos de interés personal o profesional. Comprenderemos textos de uso habitual y relacionados con el trabajo redactados en inglés. Podremos desenvolvernos en casi todas las situaciones que se presentan cuando viajamos. Y seremos capaces de escribir textos sencillos en inglés que nos permitan hacer parte de un mundo más amplio. Si nosotros no estamos bien preparados en esta lengua del inglés, que no es de una vez, sino día a día debemos de prepararnos. Asimismo, vamos a hacer que a nuestros estudiantes les guste el aprendizaje del inglés. Nosotros como rectores de las universidades públicas sabemos las dificultades con que llegan los jóvenes a nuestras universidades. Ha sido necesario que nosotros hagamos intervenciones remediales para tratar de, en alguna medida, lograr avances importantes en el bilingüismo de nuestros estudiantes. En nuestras instituciones de educación superior, proporcionaremos los recursos y el apoyo necesario para avanzar en la enseñanza del inglés y mejorar las oportunidades de los jóvenes para la vida laboral y el acceso a la internacionalización. Actualmente, tenemos un déficit de usuarios del inglés en los lugares de trabajo, razón por la cual las empresas deben invertir en la formación del inglés para sus trabajadores y dar mayor valor a los procesos de selección, a la competencia del inglés. También, deberemos facilitar a los emprendedores la obtención de financiamiento para el estudio del inglés. Lograr estas transformaciones implica Apoyar la formación en ejercicio de más de 12.000 maestros de inglés Contratar 3.000 nuevos docentes de inglés para el sector oficial Trabajar con más de 20 licenciaturas de idiomas para que formen en excelencia a los maestros del futuro Distribuir 6 millones de libros gratuitos junto con material pedagógico audiovisual de calidad Asegurar la infraestructura tecnológica necesaria para vivir la lengua en el aula Y desarrollar apps para exponer a nuestros estudiantes al inglés fuera de la escuela Fomentar el inglés en nuestras instituciones de educación superior Lograr que cada vez más colombianos de la fuerza laboral desarrollen sus competencias de inglés Sensibilizar a todos los colombianos y proporcionarles una experiencia más cotidiana del inglés Con la ayuda de los medios de comunicación Y para hacer realidad todo esto El Ministerio de Educación Nacional ha creado Colombia Very Well Esto es una experiencia muy importante porque podemos aprender con este programa Con este tipo de programa podemos mejorar nuestro nivel de inglés Y eso es bueno para nosotros, para los profesores y para nuestros estudiantes Porque al final el proceso va a dar beneficio con este tipo de proceso Para obtener el impacto que queremos tendremos que involucrar a toda la sociedad en este reto Realizando un compromiso nacional por el aprendizaje del inglés Para esto se necesita el apoyo de los gobiernos regionales y locales Los educadores, los empresarios, los medios de comunicación, los emprendedores Y por supuesto de todas las familias Para hacer del inglés la mejor manera de enriquecer nuestra vida Y de contarle al mundo que Colombia va muy bien Colombia! Colombia Very Well! Colombia Mare, Colombia Very Well Colombia vulnerable, Colombia Mare, Colombia Very Well Colombia Very Well I'm lucky from Australia and Colombia Very Well Colombia Very Well Gracias.